Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio. Y en el vídeo de hoy vamos a... Podríamos decir que es el vídeo final de la explicación de los alcanos. Y vamos a hacerlo un proceso a la inversa. Es decir, nos dan la formulación y lo que nosotros tenemos que hacer es ir al desarrollo de la cadena. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la desarrollada y la semidesarrollada. ¿De acuerdo? A partir de aquí. Mirad, el consejo que os puedo dar es que leamos siempre de derecha a izquierda. ¿Vale? Y eso nos ayudará mucho. Pues mirad, si empezamos señalando butano, yo ya sé que voy a tener cuatro carbonos. ¿De acuerdo? Porque es con el prefijo but. ¿De acuerdo? Y ahora nos dice que tenemos metil. El metil nos está diciendo que el radical está compuesto de un carbono. ¿De acuerdo? Y al ser di, nos quiere decir que es por partida doble. Es decir, lo tenemos dos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto por aquí o por aquí, lo podemos hacer indiferentemente. Yo voy a coger por aquí. La posición es 2,2. Es decir, estarían en el segundo carbono. Si empezamos por aquí, el segundo carbono sería este. Y si empezamos por aquí, el segundo carbono sería este. Por lo tanto, yo empezaría y lo pondría aquí. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tendríamos otro carbono que serían los radicales. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de hacerlo, la cadena principal sería esta. Y nuestros radicales serían estos de aquí, que están en la posición 2, como podéis ver. Ahora, si queréis, pues vamos dejando los huecos y lo hacemos así para poner los hidrógenos. Ya sabéis que son cuatro vías las que tiene el carbono independientemente de los enlaces que pueda haber. ¿De acuerdo? Ya cuando sean dobles, como veamos en los alquenos o triples en los alquinos, veremos que estas líneas se reducirán. Pero mientras sean enlaces simples, como veis, tenemos cuatro líneas que hacer. ¿Vale? Y como veis, se nos quedaría de esta manera. ¿Para qué? Para luego ponerlo de forma desarrollada. Es decir, el primero sería carbono y tiene ¿cuántos hidrógenos? Tenemos 1, 2 y 3. Sería CH3. Hacemos la línea del enlace con el siguiente, que sería C. Y en este caso veis que sería H2. ¿De acuerdo? Lo ponemos en azul. Y lo mismo ya sería en este caso. Aquí sería C porque tiene ocupados las cuatro vías con demás enlaces, con los demás carbonos. Por lo tanto, salgamos dos filas para arriba. Así, ¿de acuerdo? Como estáis viendo. ¿Vale? Y sería de esta manera. Aquí sería CH3. Y este también, que se nos ha olvidado ponerlo, también tendría sus tres hidrógenos. ¿Vale? Sería CH3. Y el que nos queda sería también CH3. ¿De acuerdo? Así sería el desarrollo a la inversa. Ya sabéis. Leemos la cadena principal. Vemos cómo son los radicales. Cuántos hay. Y en qué posición nos los encontramos. ¿Vale? Mismo caso para acá. Heptano. Pues yo ya sé que tengo siete carbonos. Pues voy a poner mis siete carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo de radicales? Pues tengo metil. O sea, tengo radicales de un carbono. ¿Vale? ¿Y en qué posiciones? En la tres y la cinco. Sería uno, dos y tres. Cuatro y cinco. ¿Vale? Pues entonces, aquí tendría. El uno de los carbonos, que es de metil. Y el otro también sería di, porque son dos. En la posición cinco. Lo tendría de esta manera. ¿Vale? Hacemos las líneas respectivas de los enlaces y de lo que nos queda. ¿Vale? Y como veis, bastante sencillo, pero hay que llevar cuidado. Y aquí vamos poniendo las H. ¿Vale? H por aquí, H por aquí. Y ya luego lo vamos a hacer de la forma semidesarrollada, que es como hemos hecho aquí. Aquí se nos ha olvidado poner sus rayas también. Sería H, H, H. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Hidrógeno. Y aquí se nos va a formularlo. Sería C, H3, C, H2. Aquí sería C nada más, porque tiene todo ocupado. En este caso, no. Sería C, H. ¿Vale? Luego tendríamos aquí el radical, que sería C, H3. Este sería C, H2. La posición 5 sería... Bueno, ahí nos liamos, porque como es con cada calor cada uno, sería C, H. Aquí lo tenemos. Hacemos la rayita y sería C, H3. Y ya los que nos quedarían serían C, H2. Y el último sería el C, H3. Y es aquí donde tenemos lo que hemos comentado. Esta cadena, que es 3,5-dimetil de heptano, que son los 7 carbonos. ¿Vale? Y ya para finalizar, vamos a hacer este. Y tenemos un octano. ¿Vale? El octano. Por lo tanto, tenemos 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y nos dice que tenemos un trietil. ¿Vale? Trietil ya sabemos que sería de 2 carbonos. Y lo tenemos en las posiciones 3 y 6. Es decir, en este 3 tendríamos los 2 carbonos. Y aquí sería los... Luego tendríamos uno en el 6. Sería 4, 5, 6 y tendríamos otros 2 por aquí. ¿Vale? Y luego tendríamos el 6 que coincide con la posición del etil, uno de un carbono. ¿Vale? Sería de esta manera. Por lo tanto, vamos haciendo nuestras rayas. Y para no hacer muy largo el vídeo, lo vamos a dejar así y ya os lo pongo directamente. ¿Vale? Para que veáis... Es que simplemente para que veáis por qué se pone el número de hidrógenos que se pone. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos esto y este tendría así. ¿Vale? ¿Cómo se escribiría entonces? Pues de la siguiente manera. No vamos a poner los hidrógenos, pero ya por las líneas sabéis qué número sería. El primero sería CH3. Luego CH2. Luego sería C y tendríamos aquí CH2 y CH3, que sería uno de los radicales. Lo mismo sería aquí. CH2, CH3. ¿Vale? Luego seguimos CH2, CH2 y ahora en el 6 tendríamos el C, que aquí no tiene ningún hidrógeno. Aquí tendríamos el metil y aquí tendríamos otro, el tercero de los metiles. CH2, CH3. Y ya nos quedarían el séptimo carbono, que sería CH2 y el CH3, que sería el octavo. ¿Vale? Pues ya sabéis, así de sencillo es hacerlo. Vamos leyendo de derecha a izquierda. Primero ponemos la cadena principal con el número de carbonos y luego vemos cómo están compuestos los radicales, que en este caso sería de un carbono, y el número que pueda haber. Si viene el prefijo diotri, ya sabéis que se puede ser dos o tres. Y sus respectivas posiciones. Lo dibujamos de forma desarrollada y luego lo ponemos de forma semidesarrollada. Lo mismo aquí. Cadena principal, sus radicales, el número de radicales y sus posiciones. Y lo mismo sería aquí. ¿De acuerdo? Sería la cadena principal y luego ya vamos viendo las posiciones. En este caso nos centraremos con este porque estamos ordenando alfabéticamente la EVA antes que la M. Y como veis, vamos colocando en las respectivas posiciones los radicales que tenemos con sus números de carbono. Y así de sencillo. Ya si tenéis alguna duda, me lo dejáis en comentarios o me lo preguntáis más tarde en clase. ¿De acuerdo? Pero es bastante sencillo. Por lo tanto, finalizando ya este tema de los alcanos, ya sabéis que son enlaces simples, que a la hora de formularlos tenemos que llevar mucho cuidado al localizar la cadena principal, que ya sabéis que es la que tiene más carbonos, y únicamente es quedarnos con los prefijos y llevar mucho cuidado a la hora de poner la posición, que ya sabéis que siempre es el número más corto o el camino más corto. ¿De acuerdo? ¡Gracias!